La construcción de la línea 3 del tren ligero sin duda será la obra del sexenio, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, por el beneficio que traerá a casi 250 mil personas, usuarios, que podrán transportarse en un promedio de media hora desde Zapopan hasta Tlaquepaque. Pero esta obra ha representado mucho costo no solo para el gobierno por la inversión de casi 18 mil millones de pesos, sino también para cientos de automovilistas que han sufrido la falta de planeación en materia de vialidades alternas que las autoridades de la Secretaría de Movilidad nunca supieron organizar, ni mucho menos controlar, en puntos críticos de cierres viales a lo largo de la obra. Esto sin contar la afectación a comerciantes y dueños de casa habitación de las zonas por donde se lleva a cabo la obra, que vieron afectadas sus ventas y sus viviendas. Y la prueba está en que este martes representantes de seis colonias de la zona de Plaza Patria, como son Conjunto Patria, Seatle, Jacarandas, Capullo, Tepeyac y Maestros, además de los colegios Teresiano, Victoria, Tepeyac y la Escuela Miguel Hidalgo, se reunieron para denunciar lo que han sufrido a raíz de las obras del tren, como la falta de agua, socavones, fugas, daño al pavimento y al adoquín, y el paso constante de camiones del transporte público, lo que ha causado daños. Por lo que solicitarán el apoyo del presidente de Zapopan, Pablo Lemus, para que este a su vez les haga llegar a todas las dependencias responsables lo que les toca. Aquí la gran pregunta es ver si estas dependencias involucradas realmente responderán por todos los daños que se han ocasionado por esta línea 3, como por ejemplo a los decenas de automovilistas que han tenido accidentes, percances en los puntos conflictivos por donde corre la obra, o a los negocios que incluso han tenido que cerrar porque vieron afectadas sus ventas, o a las cientos de viviendas que también sufrieron daños en sus estructuras por estas obras de la famosa línea 3.